Buenos días, mi nombre es Ira Moreno, tengo 19 años de edad, actualmente estudia en el CPS Comercial Maracal en el área de Sistema Administrativo. Hoy 12 de febrero, Día de la Juventud, le debemos agradecer y a celebrar junto a todos esos jóvenes venezolanos dicha lucha que nos ganamos el derecho de la juventud.